Dando en sus plantas un sueño, y en su patria querida en el cielo, un soldado y cada hijo de Dios. Señoritas, jóvenes, estudiantes de este subsistema, como ya lo decía el director general, cuiden estos equipos, son para beneficio de ustedes, a ustedes les va a tocar estrenarlos, pero también debemos de conservarlos para las generaciones.